Y me caíste por sorpresa, cuando menos te esperaba, y la vida me cambió. Yo que estaba tan ocupada, te dejé más de una vez para después. Fuiste mi pequeño dilema, que cambió todos mis esquemas, que hasta mi forma de soñar. Dejé de ser tan mal pensada, y tu sonrisa se volvió mi identidad.